El gol para Nico Willis pone el centro, punto de penalti, remate, Bacalao, 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 Bacalao Bacalao, 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 de Beñat, Selay, bravos. Repitiendo del plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Nico Williams que hace lo que quiere, bicicleta, se marcha hacia línea de fondo. Levanta la cabeza, ve la llegada de Beñat Prados de segunda línea. Entra con todo, mete la cabeza y solo tiene que dirigirlo lejos del alcance de Peterson. Marca el Athletic el segundo, marca Beñat Prados el segundo de la temporada, el primero en competición europea. Athletic 2, Elsbord 0. Oye cómo va en Radio Popular. Bacalao de Coraje, Bacalao de Curago, creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.